y hablando del tema gobiernos mierda eso se llama a mi me caga mi gobierno mexicano es una puta mierda el barral de un palo no sea acá igualito, la quita a probar ahí nos va ¿neta? 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 ¿net? ¿está que está deteciendo? ¿Markman? ¿tiene muy violencia? ¿ eis que no hay una otra? ¿imizi reasona? ¿porque no tienes felices? Centro de la bendera ¿no tienes fronter grande inflexia? dna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!